Los autos modernos están equipados con una variedad de sensores diseñados para monitorear y regular diferentes aspectos del funcionamiento de nuestro motor, desde el flujo de aire hasta la temperatura. Estos sensores son los ojos y oídos de nuestra computadora, permitiéndole al auto o a la EQ tomar decisiones informadas para mantener el motor funcionando de manera óptima. Por ejemplo, el sensor del cigüeñal. Este sensor está ubicado cerca del volante del motor y detecta la velocidad y la posición del cigüeñal. Cuando este falla, la computadora puede perder información necesaria para calcular la sincronización del encendido y la inyección de combustible, lo que puede resultar en que el motor se apaga de repente y no vuelve a encender. Número 2. El sensor de posición de las levas. El sensor del árbol de levas monitorea la posición y velocidad del árbol de las levas, que controla la apertura y el cierre de las válvulas. Si este sensor falla, la computadora puede perder la sincronización entre las válvulas y el pistón, lo que puede causar que el motor se apague o se dañe. Número 3. Sensor de temperatura. El sensor de temperatura del refrigerante monitorea la temperatura del motor y ayuda a la computadora a ajustar la mezcla del aire y combustible. Una lectura incorrecta debido a que este sensor esté defectuoso puede provocar que se inyecte más o menos gasolina y por ende puede ser que se apague y no arranque. Número 4. Sensor de presión del combustible. Este sensor monitorea la presión del combustible en el sistema de la inyección. Una lectura incorrecta también puede provocar una mezcla de combustible inadecuada, lo que puede hacer que el motor se nos apague o no inyecte más gasolina. Número 5. El sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno monitorea el nivel de oxígeno en los gases del escape y ayuda a la computadora a que se ajuste la mezcla del aire y combustible. Si este sensor falla, la computadora puede recibir lecturas incorrectas, lo que resulta en una mezcla y un rendimiento muy deficiente de nuestro motor. Esto puede llevar a cabo a que se apague de manera inesperada o tengamos mucha dificultad para encenderlo, especialmente cuando está en frío. Un sensor de oxígeno efectuoso también puede provocar un aumento de las emisiones y un menor rendimiento del combustible. Es esencial mantener este sensor en buen estado para un funcionamiento óptimo del motor y cumplir con los estándares de emisiones. Los sensores juegan un papel crucial en el funcionamiento de nuestro carro. Cuando estos fallan, pueden causar problemas como los que hemos mencionado anteriormente. Espero que este video te haya gustado y si tienes alguna falla, déjamela saber en los comentarios.